Hola chicos de la Pastoral Juvenil Vocacional Misionera, ya se están preparando para nuestro Tercer Congreso Juvenil Diosesano. Te motivamos a enviarnos su invitación de una manera muy creativa, junto con toda tu comunidad juvenil, la invitación al Tercer Congreso Juvenil Diosesano que se realizará en Arboletes. Recuerda que se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de noviembre del año en curso. Anímate, contamos con tu participación. Cristo amigo, cuenta contigo.